Suscríbete, dale like y comparte. Radiofición Puerto Rico, Osvaldo Rosado. Gracias, Yankee Víctor. ¿Alguna otra estación? Bueno, pues comenzamos la participación con José en Trujillo Alto. Adelante, Quiropapa 4, Yuriet Fostros Romeo. Ok, buenas noches, Mario. Saludos, saludos para todos por allá en Casita. Señores, ¿todo bien por acá? Porque ya ha estado lloviendo horácticamente. Escuchando muy bien, escuché varias estaciones que se hicieron presentes, como Ricardo, Kever Golkevede, Daniel, Romeo, Delta Romeo Mike, Charlie Mike Charlie, Rubén, no, Jaúle, Romeo November Kilo, NP4, NP3 Kilo Lima, ese es que Osvaldo. Y eso es lo único que he escuchado. A Milton no lo escuché porque tengo el expuesto errado. Adelante. Excelente, José. Gracias por el informe. Está copiando muchas estaciones. A usted yo lo escucho con una señal de un S3 y audio bueno. Adelante. Ok, cómo no. Ya hay revolución por acá, cerca de donde vivo. Escuche los juegos artificiales, pero de vez en cuando se cuelan otras cosas más. Que suenan así. Pues estoy con el mismo equipo. 706, el original, pero estoy con 170 vatios. Estoy con un amplificador. La antena vertical es omnidireccional. La direccional todavía la tengo en el suelo. Adelante. Ok, cómo no. El AKP4JFR. El AKP4JFR. José, ese equipo está trabajando excelente. Y hablando un poquito sobre HF, el fin de semana pasado hubo mucha actividad allá en el Worldwide Contest en Singles Iban. Y aunque estaba haciendo otras tareas, pues capturé una que otra estación, tanto de Estados Unidos como del área de Europa. Adelante. Ok, cómo no. El AKP4JFR. Sí, señor. Este fin de semana estuvo muy bueno. Hice unos 48 o pico de puntos. Hasta el momento sometí en una banda donde mejor pude trabajar. Digo, estaba a los 15 metros, estaban abiertos, pero eso estaba ayer. Pero me concentré más en 20 y sometí el cabrillo en 20 metros. Así que esperamos a ver cómo nos resulta. Cómo nos resulta. Estoy buscando por aquí lo que llegó ayer, antes de ayer, los resultados, por lo menos los certificados. Los certificados del concurso que hubo en marzo, que fue el WP, que hubo el WPA. Ahí hicimos bastante, un buen trabajo. Número 3 en Puerto Rico, con una antena regular. Número 3 en Puerto Rico, 29 en Norteamérica y 183 en el mundo. Pero en Overlay, en Overlay, fue número 1 en Puerto Rico, número 6 en Norteamérica, 45 en el mundo y récord para Puerto Rico. Adelante. Excelente, José. Mis felicitaciones. Y gracias, verdad, por usted y su hijo mantener el nombre de Puerto Rico en alto, siempre participando en este tipo de eventos. Yo sé que es su hijo, ¿verdad? Comparte, aparte del trabajo, hace el espacio también para poder participar. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Continúa entonces con el NET. Este es Kilo Papa 4, noviembre de noviembre, Charlie, en el NET de Amigos y Vecinos de Simplex. Ricardo, el cambio es suyo. Wikipapa 4, Quebec, Golf Quebec. Adelante. Muy buenas noches a todos. Bendiciones para todos también, para ti y tu familia. Nada, sin tráfico, tranquilo, todo esto por acá. Gracias al señor. Ah, qué bueno. Qué bueno que está todo bien. Me imagino que al igual que para Corozal, para allá ha estado lluvioso. Ya, José, nos dijo que en Trujillo Alto estuvo lloviendo. Adelante, Ricardo. Ese es positivo. Aquí ahora mismo acaba de escapar un poquito, pero ha estado lloviendo toda la tarde. Poco a poco, intermitente, pero exactamente. Estaba lloviendo para acá, para Copa y Bajo. Adelante. Ok. Pues, Ricardo, un placer escucharle como siempre y agradezco su apoyo al NET. Ahora le pasó el cambio a Ángel en Toa Alta. Adelante, Wikipapa 4, Fostrot Hotel Oscar. Buenas noches a todos. Esta es la WP4 FHO. Wikipapa 4, Fostrot Hotel Oscar. Buenas noches a la familia de los amigos y vecinos. Por aquí, un vez más. Escuchando y, pues, haciendo pruebas y saludándolos a todos. Muchas gracias, Mario, por la oportunidad. Pues, sigue por ahí para ver cómo seguimos escuchando a la gente. Hasta ahora, hablaste con dos que no los escuché y estaban bastante lejos. Los demás los he escuchado. Gracias, Ángel, por el reporte. Yo acá te escucho excelentemente bien a metro completo con ese 9 más 30 y audio muy, muy bueno. Ese equipo tiene un audio excelente. Quédate por ahí cerquita. Vamos a pasarle ahora el cambio a Daniel en Bayamón. Adelante, Wikipapa 4, Delta Romeo Bravo. ¿Cómo no, Mario? Muy buenas noches. KP4, noviembre, noviembre, Charlie. Y el grupo de amigos y vecinos en Simplex de KP4, Delta Romeo Bravo, operador Daniel desde Bayamón. Teniendo un fuerte estrecho de mano a la distancia, tanto a ti, Mario, como a los demás muchachos que están haciéndose presentes la noche de hoy. Y los muchachos que nos escuchan por medio de los radios y escáneres y los que están estudiando para poder entrar a estas bandas y poder transmitir. Así que para todos ellos, las gracias por acompañarnos en el net. Y tengo el cambio para que le dé oportunidad a los demás muchachos, siempre teniendo en mente que se cuiden con lo del COVID-19 y que tengan muy buen fin de semana. KP4, noviembre, noviembre, Charlie, de KP4, Delta Romeo Bravo. Y si me puedes dar un reporte de este equipo, te lo agradezco, Mario. Adelante. Muy buenas noches, Daniel. Gracias, verdad, primero por tu presencia, por acordarte siempre de las personas que nos escuchan a través de los escáneres y las personas que están estudiando para obtener su licencia. Daniel, te escucho muy bien. La señal es sólida a metro completo y el audio excelente. Adelante. Déjame saber si hiciste algún cambio. Positivo, Mario. Eso es así. Te estoy transmitiendo ahora mismo con un Asten, fabricación alemana. Un PCS 5000 y lo estoy trabajando a razón de unos 25 vatios de salida. Así que tú me indicarás en comparación a otras semanas cómo está llegando mi señal hacia tu QTH. Adelante. Bueno, durante la última semana había estado llegando acá a metro completo. Sigue, ¿verdad? A metro completo. Bien sólida. Pero el audio, entiendo que en este radio es superior a como te había escuchado antes. Adelante. Ah, pues esa peculiaridad no lo sabía, así que te lo agradezco mucho. Prácticamente estoy usando la misma distancia entre mi cuerpo y el micrófono, ¿no? A unos 3 pulgadas de distancia. Y agradezco entonces que en cuanto a modulación está un poquito más clara. Prácticamente te estoy tirando con menos vatios porque esto dice que el output es 25, pero no sé, ahora mismo no tengo con qué medirlo. No sé cómo estará la estacionaria por ahí en la antena, aunque es nueva, pero siempre a uno se le queda un poquito de duda en cuanto a la estacionaria. Pero gracias por el reporte y lo tendré presente. KP4, noviembre, noviembre, hay Charlie y grupo de KP4 Delta Romeo Bravo que te entrega. Gracias, Daniel, y te felicito. Te estás escuchando muy, muy bien. Pues entonces ahora le pasamos el cambio a Carlos en Yabucoa. Adelante, Kiro Papa 4, Charlie y Mike Charlie. Buenas noches, buenas noches, Mario. Saludos cordiales para usted y sus distinguidas familias allá en el barrio Palmarito de Corozal. Buen sitio por ahí, bonito. Eso es un pueblo precioso, bello por ahí. Pues saludo también a todos los colegas que están participando por aquí del NET, de amigos y vecinos en Simple. Eso saludo, esas bendiciones siempre para los que se han hecho presentes y los que piensan hacerse presentes también para seguir aumentando por aquí la cantidad de colegas, ¿verdad? En este gran NET por allí. Pues no tengo más nada de tráfico ninguno, este, Mario. Que la pase bien, bonita noche. Y continúo con el NET por ahí. Te entrego. Estación KP4, Charlie y Mike Charlie, Yabucoa. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido al NET, amigos y vecinos en Simple. Como de costumbre, es una señal muy fuerte, metro completo y audio muy, muy bueno. Carlos, le voy a hacer el cambio con José, con Quiropapa 4, Yuriel Foto Romeo, para que pueda saludarlo directamente, que vayas a señales de Yabucoa hasta Trujillo Alto y viceversa. Adelante. Eso está bueno, eso está bueno, Mario. Pues vamos a ver por aquí KP4JFR de Trujillo Alto. Por aquí está la estación KP4, Charlie y Mike Charlie de Yabucoa. Que le tiende los saludos en la noche de hoy, para usted y su familia, allá en Trujillo Alto. Indica cómo se encuentra en el día de hoy, cómo le ha pasado, con el tiempo, la lluvia y todo lo que acontece por ahí. Don José, adelante. Ok, cómo no, buenas noches, KP4Charles, Mike Charlie, Carlos. Saludos, es que todo bien, gracias a Dios por esta parte. Como le dije a Mario, lloviendo esporádicamente, pero prácticamente todo el día. Pero todo marchando al 100%. Adelante. Roger, Roger, pues eso está bueno. Que todo, verdad, pues trancuja de forma normal. Escuché por ahí que dijo que por ahí habían fuegos artificiales ya. Está empezando la temporada navideña por esta cerca y hay personas que a veces consiguen la piroteña temprana antes de llegar la Navidad. Pero sí, también en diferentes sitios por ahí, pues acontece que suenan otros sonidos que son diferentes a la piroteña. Pero nada, uno lo que tiene es que estar siempre, verdad, alerta, cuidándose en casita, como usted dice, y pasándola bien. Eso es lo importante. La cuestión de protegerse de la pandemia, del virus y también de los enemigos que se encuentren por ahí, que también pueden hacer sus fechorías por ahí. Pero nada, para eso estamos. Y hay que pedirle papito Dios, ¿verdad?, que nos protege y nos cuide siempre para seguir por aquí, extendiendo su salud, esas pensiones, cada uno de los colegas buenos que nos mantenemos por aquí. Esto es lo que ha ido, José. Adelante. Ok, cómo no, este, Carlos, sí, así mismo es. Me parece que en algún comité de, o algún político que está por ahí cerca, porque escucho, escucho hablando a lo lejos con unos megáfonos de unos autoparlantes. Y es correcto lo que usted dice, se cuela algo siempre. Y en el alpin aprendí que cuando suena algo así, es pin down, o sea, tirarse al suelo. Así le digo yo a mi familia, en Navidad es siempre que el último día de diciembre, donde más seguro está uno es acostado. Así que aquí no debe pasar nada. Pues cómo no, Carlos, muchas gracias. Y Mario, adelante. Back to you. Muchas gracias, José. Y muchas gracias, Carlos, por ese contacto directo. Ahora nos vamos para ti, yo con Alfredo. Adelante, Kiro Papa 4, Alfa, Ruma Papa. Ah, correcto, él es Raúl. Alfredo, yo lo estoy escuchando muy bien. La señaló un S7 y audio muy bueno. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. Y muchas gracias por su apoyo a NET de Amigos y Vecinos en Simple. Este es Kiro Papa 4, noviembre, noviembre, Charlie. Ahora nos vamos hasta Bayamón con Raúl. Adelante, Wiki Papa 4, Romeo, November, Quebec. Sí, buenas noches. Aquí la Wiki Papa 4, Romeo, November, Quebec. Saludando a todos los compañeros que están en la 1-4-6-4-20 en Simplex. Pues trabajando afanosamente aquí con otro compañero mío, KP4GA. Estamos bregando con la antena. A ti, a Guadilla, ahora lo estoy copiando. Ellos me copian a mí. Hicimos un cambio en la antena igual. Y Daniel también debería, a ver si tiene contacto. A ver si, porque él está cerca de mí siempre, lo escucho muy bien. Estoy bien contento. Estoy bien contento porque te montamos una antenita diferente. Y aparentemente ya vi con la antena que me sirve en mi área. Eso, eso está excelente, Raúl. Mi saludo a José, a Kiro Papa 4 Golf Alfa. Acá, pues, por lo menos te escucho, ¿verdad? A metro completo. Y el audio muy, muy bueno. Raúl, vamos enseguida a hacer una prueba. Vamos a ver con Alfredo en atillo. A ver cómo se escuchan. Alfredo, ¿todavía está por aquí? Raúl, ¿estás escuchando a Alfredo? Sí, buenas noches, Alfredo. KP4 Alfa Romeo Baker. Está entrando aquí a Bayamón, por lo menos yo recibiéndote a un S3. Un poquito de ruido solamente, pero el audio, la modulación clara. Nada, estoy bien contento porque la semana pasada apenas te podía copiar y ahora sí, pues, está entrando, está entrando. Unos ajustecitos más que estamos que hacer acá para ver si puedo sacar el máximo. Aquí, Wikipapa 4, Romeo, November, Quebec. Te entrego, Mario, y muchas gracias. Y todos los compañeros que se cuiden. Y nada, estamos aquí, a sus órdenes siempre. Raúl Semideis, Bayamón, Puerto Rico. Mario, Raúl me está dando para acá, full metro, para Vega Alta. Raúl, saludo. Ok, copiado, Kilopapa 3, Yuriel Delta. Raúl, ¿estás escuchando a Julio, KP3JD? Aparentemente doblamos, yo todavía estaba hablando, pero sí entendí a alguien que entró, no pude coger el indicativo. Ok, pues Julio, mantente cerquita. Ya en el mismo tiempo hacemos la prueba con Raúl. Voy entonces a pasar la hora de cambio a Osvaldo en Tua Baja. Adelante, Noviembre, Papa 3, Quebec Liman. Ok, por aquí estamos. Noviembre, Papa 3, Quebec Liman. Osvaldo Rosado. Buenas noches a todos. Por acá desde Radio Afin, Puerto Rico. En estos días publicó un documento titulado Calendario de Net con la ayuda de WP4 Oscar Hotel, señor Omar Hernández, y WP4 Alfa Oscar Hotel, el señor Carlos Roy. En ese documento está el net de los amigos y vecinos. Entonces, pues, debido a eso, pues, estoy por aquí en esta ocasión. Dice que es desde las 7, así que si hay otra información, luego del cambio, pues, me dan la información para editar el documento. El documento está en las redes sociales, lo pueden compartir. Es para beneficio de todos. Están los nets de Puerto Rico, comenzando desde el lunes. Tenemos nets todos los días, menos el viernes. Fíjate, en Puerto Rico, que tenga la información hasta ahora, no hay nets los viernes. Entonces, pues, los escucho muy bien en Tua Baja. Estoy grabando este net para que quede para la historia de la Radio Puerto Rico. Forme parte de la colección de videos de Radio Fisión en el canal de YouTube Radio Puerto Rico. Les deseo mucho éxito y que tengan buen net. Mejores deseos. Y quedo a la escucha. Noviembre, Papa 3, Quebec Lima. Osvaldo Rosado. 7-3 a todos. Gracias. Osvaldo, muy buenas noches y bienvenido al net, amigos y vecinos en Simplex. Agradecemos tu presencia. Estoy escuchando acá a Metro Completo y un audio excelente. ¿Nos puede hablar un poquito de qué equipo estás utilizando? Claro que sí, claro que sí. Por acá tengo un equipo que me auspicio la Icon America. El equipo que estoy usando, entre los que me auspiciaron, pues, ahora mismo usando el ID400. Es un radio dual band. El Gital y Análogo tiene el Mato Gital Distart. Como cable estoy usando el MR400 y la antena que tengo en el techo es una GP9. Una GP9. Fuente de poder estoy usando una batería de litio, no estoy usando Power Supply. Estoy con una batería de litio. El radio está consumiendo ahora mismo 10.7 amperes. Está en high. En high lo que tira son 50 watts. Así que con eso es lo que estamos transmitiendo ahora mismo. Y mañana el panel solar se encarga de cargar la batería. Esas son las condiciones operativas por acá. Adelante. Excelente Osvaldo. El equipo está haciendo el trabajo. La configuración está magnífica. Y Osvaldo, me hablaste, ¿verdad? De que te diste a la tarea de recopilar la información de todos los nets que se llevan a cabo durante la semana. ¿En dónde podemos accesar esa información? Adelante. Claro que sí. En todas las redes sociales. Entiéndase Facebook, Instagram, Twitter. Pueden buscar como Radiofición PR o Radiofición Puerto Rico. Y van a llegar al canal o van a llegar a la página. Está en YouTube. El documento en las redes sociales es una foto. Es una foto. Dice calendario de net y nos da toda la información. Los lunes empezamos con Rode a las 7 por el 1-4-7-3-10. Pepino Radio Team a las por el 1-4-6-4-8. Los martes tenemos a la Caribbean Amateo Radio Group a las 7 por el 4-4-8-300. En la zona 5, eso es de Grupo de Ares a las 8, 4-6-7-70. Y así por él. Todos los días de la semana tenemos net en Puerto Rico, excepto el viernes. Cuento con la información que me la dejaron del net de ustedes, amigos y vecinos, de jueves a las 7 por el 1-4-6-4-20. Tengo ahí en la lista. Excelente, Oparlo. Agradezco, agradecemos esa labor que has realizado de recopilar la información de todos los nets que se llevan a cabo en Puerto Rico durante la semana. Y es correcto, el net de amigos y vecinos en Simplex se lleva a cabo en esta frecuencia, 1-4-6-4-20, en una base semanal todos los jueves, comenzando a las 7 de la noche. Y ya saben, ¿verdad? Todos los que están escuchando, haciendo una búsqueda por Radio Afición PR o Radio Afición Puerto Rico, van a encontrar el calendario de los nets que se llevan a cabo aquí en la Isla del Encanto. Pues, Oparlo, antes, ¿verdad?, de terminar contigo, te voy a dar el paso para que puedas contactar a José de Trujillo Alto. Él es kilopapá 4, Julián Fuerzo Romeo, y si no me equivoco me dijo que te había escuchado, así que te cedo el cambio con él. Adelante. MP4JN. El AKP4JFR. AKP4 Julián Fuerzo Romeo. Vamos a ver, Oparlo. MP3QN. KP4 Julián Fuerzo Romeo. José, adelante. Ok, José. KP4JFR. MP3, Quebec Lima. Escuchándote por acá. Tiene una señal de 5 acá en tu abajo. Adelante. Oye, sí, señor. Usted también está fuerte, fuerte acá. Una 5 con pico. 5, 5 con pico. Es de 7, más o menos. Escuchándole muy bien. Me alegro copiarle, escucharle por aquí. No copiarle, copiamos en CW. Me alegro escucharle. Mi saludo para todo en casita. Y que no se me quede el tío allá también. Pero el tío está en el sur. Este, KP4. El AKP4 Radio. Adelante. Este KP4JFR. Claro que sí, José. No, espero compartir más con ustedes por acá. Ya que tengo la información. Lo tengo en el calendario. Por lo menos salir para saludarlos. Y al tío, pues hace tiempo que no hablo con él. Porque ahora está en DMR. No tengo DMR. Y no tengo DMR en repetidor. 1, 4, 7, 2, 10 en DMR. Fue lo último que supe por ahí. Yo lo que tengo es fusión. Pero estamos por aquí. Me alegro escucharte y saludarte. Y pues estamos por acá en toda baja. A la escucha ahí siempre que tenemos tiempo. Te entrego hasta la November. Para Patrick, que ve clima. Ok, ¿cómo no? Ah, por eso es que yo no lo escucho a él. No, pero yo estoy al artigo todavía. Yo sigo siendo análogo. Señor. Te transmito con un Icon 706. El original, la primera versión. Aproximadamente 170 vatios. Utilizando un amplificador. Con un eje de frecuencia. Y la antena, pues una Diamond. Una Diamond. Con, bueno, es Dual Bundle. Pero es Omnidireccional. La direccional la bajé para la Tormenta. Y todavía están abajo. Pues como no, me alegro mucho escucharle. Y hablaremos de nuestra oportunidad. Siempre estamos por aquí. TKP4JFR. Vasco de NET Control. Ovaldo. Muchas gracias, José. Y muchas gracias, Osvaldo. Osvaldo, estamos por aquí todos los jueves. Y siempre vas a ser bienvenido. Gracias por habernos visitado hoy. Ahora nos vamos para Naranjito. Con Ángel. Adelante. Noviembre. Papa 4. Charlie. Que ven. K4NNC. P4CQ. Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos los amigos que se encuentran. Buenas noches a todos los amigos que se encuentran hoy. Aquí, como siempre, hace ratito estamos por aquí. Escuchándolos. Todo hoy por acá, Mario. Día bastante lluvioso. Por lo menos la temperatura va a ser bastante fresca esta noche. Así que, gracias por recogerme. K4NNC. En P4CQ. Tengo que hacerse una coherencia. Pero, ¿te dejo saber vía e-mail o correo? Una idea que se me ocurrió hace un momento. Pues, ¿cómo no, Ángel? Estaré, estaré pendiente. Te escucho como de costumbre, un S9, señal muy buena y audio muy, muy bueno. Y, definitivamente, esperamos que esta noche, pues, sea fresquecita. Y le vamos a dar uso a la frisa gorda, como yo llamo. Adelante. Roy, 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 estoy con el otro radio, estoy con él. YYT, YYT 9600. Con el DMR digital, el Análogo. Así que, ¿te porta bien? ¿Te porta bien? ¿Te revesito? Bueno, bueno. Pues, nada. Te entrego por ahí. A ver si me retiro, porque tengo cositas por ahí pendientes. En P4CQ. Buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Saludos a tu esposa, a tus hijos y a toda la familia. Ahora nos vamos por aquí, para la esquina suroeste de la isla de Puerto Rico. Con Milton. Adelante, Whisky Papa 4, Delta Yankee Víctor en Aguadilla. Whisky Papa 4, Delta Yankee Víctor Milton, ¿está por aquí? Alfredo, Quiro Papa 4, Alfa Romeo Papa, ¿está escuchando a Milton? Ok, aparentemente Milton se retiró, pero le damos la oportunidad un poquito más tarde. Ahora nos vamos con Julio en Vega Alta. Adelante, Quiro Papa 3, Yuriel Delta. Saludos, Mario. Saludos a los que me estén escuchando. Muy buenas noches para ti, Mario. Buenas noches. Me impresionó Raúl, porque lo estaba copiando por metro para acá. Parece que está en un sitio alto ahí en Bayamón. Y eso. Saludos, Mario. Vamos por aquí, ya le escucha. Como siempre. Muy buenas noches, Julio. Un placer tenerte por aquí. Esperando que doña Paula, tu hermana y todo estén bien. Pues vamos entonces a hacer la prueba enseguida. Raúl, Whisky Papa 4, Romeo, November, Quebec. ¿Estás por aquí todavía? Afirmativo. Aquí me encuentro. Whisky Papa 4, Romeo, November, Quebec, Raúl. ¿Estás escuchando a Julio? Aquí los Papa 3, Yuriel Delta de Vega Alta. Sí, yo lo copio a él. Sí, lo copié. Estoy copiando fuerte y claro, pero si quiere un reporte, adelante, KP3JD. Saludos, Raúl. Muy buenas noches para usted y su familia, respetuosamente. Wow. La mejora que le hicieron, tremendo. Estoy copiando muy bien para acá, para el pueblito de Vega Alta. Estoy en el mismo pueblo de Vega Alta, en el casco, como dice Urbano. Bueno, estamos copiando muy bien. Me gustaría saber en qué área de Bayamón está un sitio un poquito alto, ¿verdad? Bueno, en respecto del pueblo de Bayamón, sí, te encuentro, pero de altura de montaña, no. Yo me encuentro paralelamente con el puente colgante de Naranjito, más o menos, esa altura. Sí te puedo informar que hemos cambiado de antena, y esta antena, aparentemente, es la antena que me está trabajando perfectamente. Esta es una Daemon. No, que muchachos, te estoy copiando metro completo acá. Metro completo. Metro. Yo estoy a cinco vatios. Yo estoy transmitiendo con cinco vatios. Este, aquí, desde, este, de Vega Alta. Wow. Está muy bien, muy bien este, Raúl. Dale ahí, dale aquí a este, un buen trabajo y chévere. Y dale saludos allá, a KP4GA, que como que hoy, que estaba ayudándote. Este, y nada, saludos. Que pases excelente esta noche. Y dale ahí, que te estás haciendo un tremendo trabajo. Sí, gracias, Julio. Gracias. Sí, KP4GA, Pepe, yo lo digo cariñosamente. Él y yo somos compañeros de estudio del Colegio Regional de Bayamón, hace muchas lunas atrás. Y precisamente me colocó y lo volví a contactar a él a través de estos medios de, de, por el, net de Mario, amigo y vecino. Es simple. Estoy bien agradecido. Y nada, él es un máster en esto y esto es una antena que recuperamos, que lo agregó y lo estamos probando. Y aparentemente el trabajadito que Pepe hizo fue de primera. Ah, cómodo, cómodo. Ah, bueno, Raúl, te felicito. Ya lo ahí, estás haciendo, la tela está haciendo una muy buena labor. Voy a entregarle el cambio a Mario para que siga con su net. Mario, gracias por ahí un momentito con el 10, que hice con él. Ah, que lo copié desde, de, 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 de las 5 allá del puente ese antilantado. Está, está fuerte el hombre. Está, está, está con una buena señal. Lo felicito, Raúl. Este, te entrego, Mario, para que siga ahí en el net de los amigos. A Petre otra vez. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, Raúl. Este es Kilo Papa 4, noviembre, noviembre, Charlie, en el net, amigos y vecinos, en Simplex. Ahora nos vamos para Calle con Ever. Adelante, noviembre, papa 4, Juliet, November. Saludos, Mario, buenas noches a todos los colegas en frecuencia. Está bueno el net, bien concurrido. Este, si no llegas a tiempo, vas a tener que esperar un montón. Es bueno, está bueno en esto, Mario, te felicito. Nada, desde Calle, aquí cogiendo un poquito de frecuito, estando ya a la Navidad. Si te quiero comentar que estaba escuchando a November, Papa 3, Quebec, Lima. ¿Ok? Interesante, puso un Digipeater, este, un I-Gate. Y lo copié en múltiples ocasiones, con pie de distancia, móvil y en otras, y en otras estaciones. Y decía, oye, está bien activo en APRF. Y de momento lo escucho aquí, así que, no sé si está donde ya todavía, pero lo estoy escupiendo acá con un S5, picando S6. Y todo bien. Este, así que, November, Papa 3, Quebec, Lima. Saludos desde Calle, desde November, Papa 4, Juliet, November. Te lo paso a ti, a Mario, nuevamente. KP4, November, November, Charlie. Ever, gracias por estar nuevamente con nosotros. Escuchándote como de costumbre. Metro completo y audio, muy, muy bueno. Y verificamos enseguida si Osvaldo todavía está por aquí. Noviembre, Papa 3, Quebec, Lima. Osvaldo, ¿estás por aquí todavía? Por aquí estoy todavía. Saludos ahí a November, Papa 4, Juliet, November de Calle. Correcto, tenía un I-Gate allá en Salinas. Acá en toda baja, te un feeling de G. Peter, pero lo quité, lo quité. Pero sí, me vas a ver los fines de semana en APRF. Paso por ahí, por Calle. Lo pasé por ahí el sábado que viene, domingo. Si veo, tú estás sin Sagi por APRF. Olvidable. Gracias, gracias. Sí, yo tengo como un I-Gate. Solamente I-Gate no estoy tirando en frecuencia. Pero sí, parece que como estoy bien alto y recibo primero y transmito al Internet rápido. He visto que todos los TG Peter me están usando a mí de transferencia para el White Dog en el Internet. Así que aquí estamos. Haciendo, experimentando. Experimentando con toda la garra de afición aquí. Como digo yo, encerrado como el oso. Invernando por el coronavirus. Pero nada, Osvaldo, es un placer. Aquí en Calle tiene un amigo, NP4JN Eber. Lo paso a ti, Mario. He escuchado casi todas las estaciones hoy, excepto la de Aguadilla. Pero todas las demás las he copiado. NP4JN. Muchas gracias, Eber. Y muchas gracias, Osvaldo, por ese contacto directo. Calleí toda baja, toda baja Calleí. Este es Kilopapa 4, noviembre de noviembre, Charlie. En el Nente, amigos y vecinos en Simplex. Adelante, estaciones a reportarse. Whisky Papa 4, Juliet Delta. Kilopapa 4, Lima Papa. Whisky Papa 4, Juliet Delta. Kilopapa 4, Lima Papa. ¿Alguna otra estación? De inmediato nos vamos para San Juan con Juan Dania. Adelante, Whisky Papa 4, Juliet Delta. Muy buenas noches, Mario. Y todos los colegas que están acá presentes en el NET, vecinos y amigos del Simplex. Aquí de nuevo, la semana pasada me perdí el NET, pero aquí estamos de nuevo. Back to you, Mario. Me alegra tenerlo por aquí, Juan, ¿verdad? Siempre nos está apoyando y eso pues lo agradezco muchísimo. Su señal excelente, S9 más 30 y audio muy, muy bueno. Adelante. Aquí también tu señal súper excelente, S9 Plus. Siempre entra bien la modulación y la voz. Quería añadirle, no sé si Osvaldo apuntó los NETs de HF. Hay un NET que corre los viernes, de lunes a viernes a las 4 y 30. Y en HF en el 14-247. Se llama 247-DX-NET. Y lo corre KP4, Bravo, Mike Echo, José de San Juan. Kilopapa 4, November November Charlie, Whisky Papa 4, Juliet Delta. Ok, copiado, Juan. Muchas gracias por la información. Vamos a verificar enseguida con Osvaldo. Noviembre, Papa 3, Quebec Lima. Está escuchando a Juan, Whisky Papa 4, Juliet Delta de San Juan. Así es, Mario. Copiado directo. Copié NET en HF. Es abierto. La 14-247. MET más EX NET. Control KP4, Bravo, Mike. Falta el horario. ¿A qué hora están por ahí? Vamos a ver, Juan, P4. MP3, Quebec Lima. Whisky Papa 4, Juliet Delta. Empieza a las 4 y 30. Y termina más o menos a las 6 horas local de Puerto Rico. Ok, copiado. 4 y 30. A PM a 6. A ver, muy bien. Estaré dándole all day a argument. Así que faltaba ese ahí para... Aunque es de lunes a viernes, no los viernes ya tienen que escuchar. Está bueno eso. Quería aprovechar para decirle que las estaciones que están haciendo las pruebas, ¿verdad? Esto yo lo estoy grabando. Mañana pongo este audio en formato video en Radio 1 Puerto Rico. Y ahí van a escuchar. Yo lo rezo a baja. Así que, pues, que quiera escucharse y hacer la justa. Mañana, si Dios quiere. Pues, muchas gracias a Juan Dolupe Cuaderta. Te copio metro lleno para acá. Tú a baja. Te traigo entonces ahí a Mario, a NetControl. Adelante. MP3, Quebec Lima. Para clarificar, Mario, se llama 247-DX-Net. Ok, copiado, Juan. Osvaldo, tomaste nota. 247-DX-Net. Sí, copiado directo. Muchas gracias, Juan. Ok, pues, muchas gracias a ambos, tanto a Juan como a Osvaldo. Ahora nos vamos para Barranquitas con Roberto. Adelante, Quilopapa 4, Lima Papa. Ok, saludo a este Mario. Saludo a todos los vecinos y todos los colegas que están en escucha. Un placer escucharlo esta noche. Y llegué a ver. Espero que tarde o temprano siempre uno llegue. Espero que todo marche bien allá también en tu casa, en la casa de todas las estaciones que se han hecho presentes y están escuchando. Este es el Quilopapa 4, Lima Papa, Roberto Barranquita. Qué bueno escucharle, Roberto. Una señal muy buena. S9 más 30 y audio excelente. Esperando que tanto usted como su esposa y toda la familia estén completamente bien. Adelante. Gracias, Mario. Sí, gracias a Dios. Pues, estamos bastante bien y mejorando. Aunque ha pasado todo el día y la temperatura va un poquito bajita, pero que es parte de lo que te comento. Sí, sí, se está sintiendo el frío. Pues, Roberto, por aquí tenemos a Osvaldo. Él está en toda baja para que entonces pueda hacer una prueba. El indicativo es Noviembre Papa 3, Quebec, Lima. Le dejo el cambio, Roberto. Adelante, Quilopapa 4, Lima Papa. Ok, Osvaldo. Esto va a bajar. A ver si lo puedo escuchar. Adelante, Osvaldo. Este es el Quilopapa 4, Lima Papa. Roberto Barranquita. Copiado por acá, Roberto. Roberto de Barranquita. P4 Lima Papa, NP3, Quebec, Lima. Estoy copiando por acá con un 59 de señal. Te escucho muy bien. Vamos a ver si me lo voy a copiar. Adelante. Estoy escuchándote muy bien, Osvaldo. Yo creía que no te iba a escuchar, pero que tiene ahí un S8 o 9. Y modulación este es un poquito bajita, pero que se entiende bastante claro. No es como la de Mario, que tengo que bajar el volumen de radio. Parece que tú tienes ahí un poquito las ganancias bajitas y por eso es. Pero te escuchas bien. No es nada tan bajito como que no se pueda entender. Todo bien, Osvaldo. Me alegro, me alegro de escucharte. Estamos a la orden acá en Barranquita. Quilopapa 4, Lima Papa, te entrega. Adelante. Ok, Quilopapa 4, Lima Papa, Roberto. Pues parece que hay algo acá que mueve la antena o algo. De momento subió metro lleno, metro lleno para acá. Escuchándote muy bien. Pues gracias por el reporte y que tenga buenas noches. Seguimos por acá a la escucha. Placer inmenso, Roberto. Este es NP3, Quebec Lima. Le entrego al NetControl. Gracias, Osvaldo y gracias, Roberto. Muy buenas noches y bendiciones. Este es Quilopapa 4, noviembre de noviembre, Charlie, en el net de amigos y vecinos en Simplex. Adelante, estaciones a reportarse. KP4, Oscar Delta. Juliet, Romeo Fox, desde Gavaja, Radamés. Buenas noches. Tengo a Wikipapa 4, Juliet, Romeo Fox, y otra estación que también se identificó simultáneamente. Adelante nuevamente. KP4, Oscar Delta. Quilopapa 4, Oscar Delta, Omi. ¿Alguna otra estación? Bueno, pues nos vamos de inmediato con Delmer. KP4, Oscar Delta. Adelante, buenas noches. Saludos, buenas noches. Este es la Quilopapa 4, Oscar Delta. Operador Omi, desde el pueblo de Carolina. Saludos a todos los que están identificados por ahí. He escuchado a bastantes. Dos altos, dos bajos, Guayamón. Este, he escuchado ahí, ve, Corozal, por supuesto. Hay algunos que están muy lejos, que no he podido escucharlo. Pero, pues poco a poco, pues vamos ajustando esto. A ver cómo puedo seguir rescatando más estaciones por ahí. Trujillo Alto también la escuché. Eh, te comento. Así que, todos los que me están copiando por ahí, que pasen excelente noche. Y tienen un amigo a más acá en Carolina. Así que, muchísimas gracias y te entrego. Y felicitaciones por el KP4 de... Ok, reconocido a Wikipapa 4 Delta Yankee, Víctor, Aguariña. Eh, Omi, eh, muy buenas noches. Eh, un placer escucharte nuevamente. Con una señal excelente, un S9 más 30 y audio muy, muy bueno. Adelante. Ok, ok. Este, te pongo una pregunta. Me oigo, me oigo, me oigo, me oigo un poquito, eh, la señal. La señal, la vez un poquito más alta que la vez pasada. Sí, eh, no recuerdo la intensidad de la vez anterior, pero está a metro completo, sólido, eh, S9 más 30. Adelante. Ok, ok, sí, yo creo que este, eh, tengo un poquito mejor señal ahí. Esto es importante, esto es importante. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco. Y me quedo por aquí en una esquinita. KP4, de saludos a todos y buenas noches. Cómo no, eh, buenas noches, Dermedis, gracias por estar con nosotros. Eh, antes de pasar con, con Radamés, eh, voy un poquito atrás en la lista. Tengo a WhiskyPapa 4, Delta Yankee Víctor de Aguadilla. Eh, Milton, adelante. Muy buenas noches, Milton. Qué bueno tenerlo por aquí, escucharlo hoy. Eh, una señal muy buena, un S1 y audio excelente. Adelante. Ok, 1, 4, 7, 4, 10. ¿Eso es un repetidor que se está añadiendo a la cadena? Eh, ok. Este es Kilo Papa 4, noviembre, noviembre, Charlie. Eh, Milton, ahí al final me aumentó un poco el ruido acá, eh, y me hizo un poquito difícil de entender lo, lo último que, que dijo. Ahora, este, tengo curiosidad por saber qué antena está utilizando. Adelante. Bueno, Milton, eso está excelente. Está trabajando a la perfección. La X200 de, de la Diamond, eh, ¿verdad? Eh, hace que esa señal llegue acá y que usted me escuche allá. De verdad que estoy impresionado. Pues, Milton, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy y manténgase cerquita por si podemos conectarle con, con otra de las estaciones. Este es Kilo Papa 4, noviembre, noviembre, Charlie. En el NET, amigos y vecinos en Simplex. Ahora nos vamos para Vega Alta con Real Amés. Adelante, Wikipapa 4, Juliet Romeo Foster. Buenas noches a todos los colegas en la red de amigos y vecinos en Simplex. O sea, Real Amés transmitiendo bajo el indicativo WP4, Whisky Papa 4, Juliet Romeo Foster. La semana pasada me escuchaba con el micrófono bajo. ¿Me puedes indicar cómo se escucha hoy? Muchachos, eh, a la perfección, eh, el audio se escucha, eh, con mucha nitidez, eh, y la señal, pues, no, no, varios. Sigue a metro completo. Adelante. El cambio que hice fue que le subí a la ganancia del micrófono a 80, así que yo creo que eso era lo que estaba afectando. Lo tenía bajito, lo tenía en 50. Aquí, Whisky Papa 4, Juliet Romeo Foster, de Vega Baja. Saludos a todos los compañeros. Ok, eh, Radamés, eh, el ajuste, eh, fue perfecto. Te estoy escuchando muy, muy bien. Ok, y te pregunto, Radamés, eh, aquí está Milton, eh, Whisky Papa 4, Delta, Yankee, Víctor, en Aguadilla, y él dice que te está escuchando. Eh, ¿tú le escuchas ahí en Vega Alta? Adelante. Eso es afirmativo, yo le escucho a él con un poco de ruido, pero le escucho continuo, la señal llega continuo. Yo estoy en el llano costero, a media milla, al sur de la laguna Tortuguero, a 66 pies sobre el nivel del mar. Y entiendo que la propagación por ese llano costero es buena. Whisky Papa 4, Juliet Romeo Foster. Ah, pues, tómate el cambio con Milton. Adelante. Adelante, Milton, para Radamés, acá en Vega Baja. Ah, excelente, la señal llega contigua, con un poco de ruido, pero entendí todo, está en base de Remy en Aguadilla, excelente. Yo llegué a ver esa base en función, mi tío era Air Force, y yo tuve la oportunidad de visitarla en 1975, antes de que la cerraran. Una lástima, una lástima, lo mismo que lo que sucedió con Rupert Road. Pero, por lo menos en Aguadilla, ahora tenemos vivienda y un poquito de actividad comercial. Yo espero que en Rupert Road te vamos a hacer lo mismo. Whisky Papa 4, Juliet Romeo, Foxtrot. Mario, te doy la wikipapa 4, Romeo, November, Quebec. Si me das la oportunidad, a ver si puedo comunicarme con Milton en Aguadilla. Eh, ¿cómo, Raúl? Eh, ¿cómo no, Raúl? No, no te vayas. Eh, Radamés, eh, te pasó el cambio, Milton. Adelante. Sí, vamos a bajarlo con tu lado, todos los compañeros, para que se puedan comunicarle. Me quedo standing by, Whisky Papa 4, Juliet Romeo, Foxtrot. Radamés, desde Vega Baja. Copiado, Radamés, y muchas gracias. Eh, vamos entonces a pasarle el cambio a Raúl. Whisky Papa 4, Romeo, November, Quebec. A ver si puede comunicarse con Milton. Adelante, Raúl. Sí, buenas noches, ante todo, Vega Baja. Está entrando fuerte y claro aquí en Bayamón. Eh, adelante, Whisky Papa 4, Delta Yankee, Víctor, para Whisky Papa 4, Romeo, November, Quebec. Me da el reporte de cómo me está copiando por allá en Aguadilla. Y buenas tardes, buenas noches. Eh, Raúl, ¿escuchaste a Milton? Eh, lo copié fuerte y claro al principio y aparentemente, pues, se fue un poquito a la señal. Eh, pero sí, yo lo copio a él, un S2, algunas veces S3. Puede ser el cambio de tiempo. Eh, que me comente con el reporte mío, como él me comenta por allá, a mí, como me copia. Adelante, Milton. Pues, muchas gracias, Milton. Y gracias por recogerme por allá. Estoy bien, bien satisfecho con la antena que he montado y como está trabajando. El deseo, eh, todo lo mejor para ustedes por allá, por Aguadilla. Cuídense. Muchas gracias. Eh, Whisky Papa 4, Romeo, November, Quebec. Entrego a KP4, November, November, Charlie. Gracias, Mario. Eh, muchas gracias, Raúl. Y muchas gracias a Milton. Ese contacto directo de, de Bayamón con Aguadilla. Excelente. Este es Kilo Papa 4, November, November, Charlie. En el net de amigos y vecinos en Simplex. Adelante, estaciones a reportarse. Whisky Papa 4, Quebec, Papa, Zulu. ¿Alguna otra estación? Kilo Papa 4, Papa, Mike, Papa. ¿Alguna otra estación? Pues, nos vamos de inmediato para Vega Alta con Raúl. Adelante, Whisky Papa 4, Quebec, Papa, Zulu. Raúl, muchas gracias por estos saludos, ¿verdad? Para acá y para todos los que están escuchando. Con una señal muy buena. Un S5 y audio muy, muy bueno. Bueno, esperando que todos estén bien por allá. Y un saludo muy especial para su mamá. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Y bendiciones, ¿verdad? Para, para todos allá. Y un abrazo para, para su mamá. Pues, entonces, ahora nos vamos para Barceloneta con Pablo. Adelante, Kilo Papa 4, Papa, Mike, Papa. Saludito, mi hermanito. Aquí está, Kilo Puerto, Papa, Mike, Papa. Buenas noches a todos. Gracias por recorrer. Aquí está, de presente, ¿verdad? Aquí tranquilito en mi casita. Ya ha lluvioso hoy, pero tranquilo. Muy buenas noches, Pablo. Sí, definitivamente la lluvia, pues, ha refrescado bastante. Está bueno para una sopita con jamón o un poquito, un chocolate caliente con queso de papa. Eh, Pablo, te escucho excelentemente bien. Una señal de un S9 más 30, metro completo. Eh, y audio muy bueno, muy claro. Adelante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es la primera vez, yo creo, la primera o la segunda vez que me hago presión internet. Este, nada. Así que muchas gracias. Yo digo que no va a ser chocada, va a ser cafecito o un paquito de maíz. Esto va a ser la dieta de ahora. Ah, qué bien. Eso, eso suena excelentemente bien, Pablo. Pablo, pues, Pablo, no te vayas. Vamos a verificar si Evert te escucha allá en Calleí. Evert, ¿estás con nosotros todavía? En el P4, Yuri, en November. Ok, pues, entonces, vemos si Roberto, Kilopapa 4, Lima, Papa, está por aquí todavía. Roberto, adelante. Ok, pues, entonces, verificamos si Milton todavía está por aquí. Wikipapa 4, Delta, Yankee, Víctor. Milton, ¿está por aquí? No, no, venga, no, venga, me echaste así, D, 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 Y, Aguadilla. Excelente. Milton, ¿está escuchando a Pablo de Barceloneta? Milton, ¿está escuchando a Pablo de Barceloneta? Pablo, tómate el cambio con Milton. P4, Papama y Papa. Igual por acá. Hay unidades, puente y claro, don Milton. Puente y claro. igualmente igualmente me quedo por aquí que me llevo una visita y voy para el café con pasito de maíz, voy a hacer mucho mi gente muchas gracias Pablo y muchas gracias Milton vamos a hacer un último llamado son las 8 y 9 hora local la 0009 UTC del 30 de octubre hora UTC este es Quiro Papa 4, noviembre, noviembre Charlie en el net de amigos y vecinos en simplex, adelante estaciones a reportarse bueno, muchísimas gracias a las 18 estaciones que se hicieron presentes en la noche de hoy agradezco mucho ese apoyo que le dan al net ustedes son los que lo mantienen vivo y ustedes son la razón de ser de esta red este es Quiro Papa 4 noviembre, noviembre Charlie Mario en el barrio Palmarito de Colosal que estuvo a cargo hoy del net de amigos y vecinos en simplex nos escuchamos de un mediante la próxima semana el jueves a las 7 de la noche 7-3 a todos KP4NNC si te gustó el contenido deja tu comentario y dale like comparte con tus amigos para que otros puedan disfrutar del contenido gracias 7-3 y y y y y y y